Chicos, el día de hoy, domingo de 2024, casi pierdo mi servidor de Minecraft Natural Land. Y diréis, ¿por qué es un camino aquí? Pues esto es una historia muy larga. Y me lo arregló a mi padre, gracias a mi padre, es un bendito. Mirad, porque resulta que yo hice así, me da miedo esta versión, lo hice así, le doy a cambiar a esa, y pues resulta que mi servidor se fue a esa versión, porque yo quería actualizaciones, quería el logo con la armadura. Y claro, pues, pues se buqueó. Y pues luego, vale, está ofendido, qué susto. Chicos, si resulta, que claro, pues bueno, vino mi padre, espera, no me acuerdo, a ver qué iba a decir ahora, o sea, que viene ahora. Vino mi padre, ¿vale?, me hizo una copia de seguridad del mundo antes de ir, cuando yo me fui a una otra versión, estaba no sé si bugeado, me hizo una copia de seguridad, ¿vale?, puse el mundo, pero hice una copia de seguridad, estaba en 1.20.6. Y claro, o sea, ahora estar, ahora estar ahí, pero bueno, yo no sé mi sentación, igual en otro video no digo mejor, porque no estoy super ultra mega nervioso, porque casi pierdo mi servidor. Tengo mucho miedo, así que bueno, porque claro, no sabes tú, igual porque la mayoría de vosotros no soy minecraftearlo, sino que esos son los océanos, pero no sé, o sea, yo le he cogido un cariño a ese video en tres semanas, en tres semanas, que flipáis. Así que bueno, aquí están los respaldos, menos mal. Ups, se ha pelleado. Le he dado consola. Bueno, os digo, no quiero presionar nada raro. Cuando vea ahí un 6, me voy a asustar. Espero nunca verlo. Igual es que el 1.20, 1.20.6 es súper nueva. Y claro, mirad que he puesto, veis que ha cambiado. Lo de Natural Land, las letras así de colores, las he puesto, tal y como estaban antes así, y dices, ¡eso es imposible, Markel! ¡Dayan, no! O sea, tú no te acordarás porque estás más a las casas. No, porque tengo aquí una foto de mi servidor cuando estaba bien. Bueno, ahora está bien, gracias a Dios, pero aquí tengo una foto. Y veo el orden de los colores de las letras, así que bueno. Y por fin se puede jugar. Os cuento que estoy con el corazón con la 100 y no estoy de bromas. Así que hoy casi pierdo mi mundo y me da mucho miedo cualquier día perderlo. Porque claro, a ver, yo solo estaba ahí en el 1.20.3, yo solo creía que había una versión 1.20.3 y de escudo, 1.20.3, o sea, 1.20.4, creo que no estaba en el 1.20.5, pero digo, ostras, pero si estaba en el 1.20.6, me meto a correr y se bogea el mundo. Bueno, el servidor, sí. Y paso medio lo peor. Parece que está desconectado, pero no. Me voy a cambiar esto. Le puse esto porque tenía varios de estos. Le ponde... Porque me he creado luego otros de estos, pero bueno. Esto se supone que ya es mi servidor. Se vuelve a las mías. Mira, mira. Lo que hablo de mi... Ves, es que me muevo, tío. Y aparte todo un bosque, ¿no? Bueno, nunca quería estar aquí de vuelta antes de que se me veo, bro. Eh, a ver. Y yo digo, guau, se me mueve a este mundo, espero. Voy a ir a reflexionar a mi casa. A ver, ahora voy a ir a reflexionar a mi casa. Pues yo creí que todo esto lo iba a perder, sí. Todo esto, todo este trabajo que en tres semanas y media he hecho yo por mis manitas. Bueno, o sea, mi casa lo hizo ayer. Este cárcel, todo yo. Esa casa también la hice yo, que me mudé y le hice todo esto. Yo solo las vías y todo esto. Yo, yo, yo son. Y le voy a poner a reflexionar yo aquí. Que empiece la charla. Vale. Básicamente... Vale, me voy a poner así. Básicamente, ¿vale? Eh, ¿cómo se dice? Ay, si no me acuerdo, tío. Ay, es que iba a decir una cosa que ya no me acuerdo, tío. Ah, sí. Ah, por cierto. Que yo he puesto un modo, porque antes, en mi mundo, cuando alguien se metía en modo creativo, y ya se metieron dos personas que eran muy malas. Una que es mi amigo, pues por lo menos tiene, eh, pues por lo menos se portaría mi mal, pero ahora, de momento, está portando bien. No lo tengo en modo creativo, obviamente, pero si con lo uno quisiera gastar, en modo creativo me la haría en el mundo. Por eso, todos los que tenéis a vosotros en el servidor, os ponen automáticamente modo, modo supervivencia. Podrías haber hecho creativo, pero no. Y, pues, obviamente, eso me influye a mí. Me influye a mí. Porque, claro, yo ahora cuando me imagino, me meto otra vez, ¿vale? Aparece modo supervivencia, pero me lo puedo cambiar porque soy el dios, ¿vale? El modo admin. Y es, y es como, mira, al lado mismo está creativo, pero la verdad es que a veces con supervivencia. Espero poder arreglarlo y que yo solo agradezca algo que es negativo ya, pero bueno. Recogemos toda la experiencia. Buah, mi mundo, ¿qué recuerdos? Bueno, ¿qué recuerdos? Buah, es que, chicos, os voy a decir una cosa. Que comience otra charla, la segunda charla. A ver, siento, por cierto, el audio petao, el audio, el micrófono, que va muy mal. No sé por qué lo intento arreglar. Yo creo que es la cámara que tengo, o sea, la unión que tengo, que va mal, como puro. Bueno, si, si hubiese ido bien y todo... ¡Oh! He descubierto que el este, el marciano, cuando la pobre se puede cambiar de color, míralo. Pues bueno, chicos, a lo que veo, que si hubiese ido bien todo, me hubiese ido a la 1.20.6, con la armadura de... Habría armadura de lobo y todo, pues hubiese ido ahí, hubiese jugado un poco, me hubiese puesto armadura a mis perros que están en esa casalanca, ¿vale? En esa de ahí, que veis atrás, en esta isla. Pues la hubiese puesto armaduras, me hubiese bajado de mis perros que están en casa, a estar un poco con ellas. Luego me hubiese comido un paquete de palomitas de ketchup grande, viendo vídeos. Igual lo jugaba un poco, ya me hubiese ido, ya no estaría aquí. Pues está petada. Pero claro, todo el problema nos ha llevado a que ahora estemos aquí, desde ahí. Que llevo casi dos horas y media intentando arreglar el servidor. Y hay dos veces que le he tenido que decir a mi padre. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Y no ha pasado nada grave, entre comillas. Bueno, sí, que voy a haber perdido el mundo y mi mundo estaba en juego. O sea, estaba como en coma, por así decirlo. Por así decirlo. Pero bueno, mi mundo ya está bien ahora. Porque no tengo grabaciones ni capturas de pantalla, pero sé que estaba mal. ¡Eh! ¿Estos oigan aquí quemándose? Se morirán ahora, pero yo... Y bueno, mi mundo gracias a Dios que está bien. Y solo lo he creado hace tres semanas y media. O hace un mes. Ya ni me acuerdo de cuatro... Hace tres semanas, ¿no? Creo que sí. Aquí he hecho esta. Esta es planada hoy. Y hoy, justamente, en cuanto se me ha... Bueno, esto lo hice como por la mañana. Y luego ya me vino el look tocho de tres horas con arreglándolo. Pero esto lo he hecho hoy. Esta pedazo granja bonita, tío. Y aquí, entonces, ¿qué? Pues, vale. Luego pondré un camino de grava desde aquí hasta abajo. ¡Ay, qué bug, tío! ¡Se ve lo que pasa! Aquí tengo mis... Bueno, no son mis animales. Bueno, dale así porque soy el azul. Me puedo hacer lo que quiera. Los burros. Y todos. La cabra que está acá porque luego... Estos aquí. Y, pues, están todos aquí. Un camello, una mula, las ovejas y todo. Pero aquí están las gallinas y una gallina por esa gallina. Bueno, chicos, esto será mi vídeo de hoy. Que tengo muchos vídeos por subir, ¿eh? Uah, qué susto he pasado el día de hoy con mi mundo. Y si parece que me ha pasado algo con mis mundos, me dan como mareos. Se me marea o me siento muy mareado. Me dan, no sé, cortocircuitos raros. Y, bueno, el día de hoy casi perdemos el servidor. Imagínate que era un tipo que quiere pensar. Es que, imagínate, alguien pierde su casa y sus perros y se muere en una fiel. No sé, no sé. Y también quiero hacer un munger. Pero, lógicamente, como mi casa es muy de acá, no sería... Diego, como mi casa es un castillo, no sería un munger. O sea, como mi casa es una casa flotante, no sería un munger. Se vería ahí. Pues, por eso, como aquí tengo una parte de mi propiedad. Ahí así y escargaría hasta ahí abajo. Es que aquí se cuelan los endermals, tío. Solo te has quedado ahí. Y, bueno, chicos, este es el día de hoy. ¿Qué hora es? Las 22 y 00. Esas son las 10. Ojo, lo que podría haber hecho. Y cuando estábamos a arreglar que me acuerdo que eran las 21. Las 18. Las 8, ¿verdad? Es que me preguntan las horas. ¡Ay, qué ruidito hacía, a ver! Bueno, adiós, chicos. Mi mundo, gracias a Dios. Está muy bien, ¿vale? Adiós. 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 Adiós.